Música Ay mi amor, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo podría explicarte que mi amor por vos cancionó el regalo de contar y no se va? La vida me pega fuerte, como los días, sube para caminar y en el mar, siento piedad de tu soledad, es como la mía, nunca se va. A veces no veo lo que hay a mi alrededor, a veces hago lo que puedo y a veces lo que no, ya es lo mejor. Música Ay mi amor, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo podría explicarte que mi amor por vos cancionó el regalo de contar y no se va? La vida me pega fuerte, como los días, sube para caminar y en el mar, siento piedad de tu soledad, es como la mía. La vida me pega fuerte, como los días, sube para caminar y en el mar, siento piedad de tu soledad, es como la mía. ¡Otra bala! ¡Otra bala!